¿Puede un cristiano guardar Shabbat o eso solo para los judíos? Aquí te doy 10 razones bíblicas por las cuales un cristiano sí puede guardar Shabbat. Vamos a descubrirlas aquí en Bíblica Mente. Razón número 1. Un cristiano sí puede guardar Shabbat porque Dios no hizo el Shabbat para los judíos. Sino que lo hizo para el hombre y por causa del hombre. El día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Razón número 2. Por la que un cristiano sí puede guardar Shabbat. Y es porque en el diseño del Shabbat está incluido el hacer el bien. Es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Quiénes están llamados a hacer el bien? ¿Sólo los judíos o toda la humanidad? Así que si es a descansar y hacer el bien que vamos, ¿por qué no? Razón número 3. Y es que el día de reposo no está exclusivamente atado a la ley de Moisés. Porque eso suena como judío, ¿no? Pero ya el mandamiento de guardar Shabbat existía desde antes de Dios darle la ley a Moisés. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Pero espérate, ¿cómo que día de reposo? Pero estamos en Éxodo 16 y la ley a Moisés no fue entregada sino hasta después, en Éxodo capítulo 20. Ah, y cuando se dijo esto, no solamente había judíos, sino que estaban todas las doce tribus de Israel, inclusive una gran cantidad de extranjeros, no israelitas, que vinieron desde Egipto, a quien Dios también les había dicho, Habrá una misma ley para vosotros. Será tanto para el extranjero como para el nativo. Razón número 4. Y es que el Shabbat no está circunscrito a celebrarse exclusivamente en la tierra de Israel, sino en cualquier lugar del mundo. La Biblia dice esto. Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Día de reposo es del Señor en donde quiera que habitéis. ¿Lo escuchaste? Donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo. Es decir, no es exclusivo de la nación de Israel. De hecho, la primera vez que se menciona el día de reposo en el séptimo día de la creación, en el libro de Génesis, no existía ni los judíos ni la nación de Israel. Número 5. Un cristiano sí puede guardar Shabbat porque Shabbat fue el único día que Dios bendijo, santificó y le puso nombre. Si tú eres de los que dicen, el Shabbat fue para los judíos, los cristianos pueden descansar en cualquier otro día. De hecho, tienen seis días para elegir. Bueno, yo creo que sí, ¿por qué no? Pero escucha lo que dice la Biblia. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Parece ser que ese día recibió una bendición especial porque ningún otro día en la Biblia dice que Dios lo bendijo y que lo santificó. Yo creo que si un cristiano decide guardar entonces el día que Dios bendijo y santificó, creo que tendrá una bendición especial. Razón número 6. Un cristiano sí puede guardar Shabbat porque Dios mismo descansó en el séptimo día. Y Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, también tenía por costumbre reposar en el día séptimo. O sea, que si Dios lo hizo, Jesús lo hizo. No creo que haya problemas con eso. De hecho, la Biblia dice que si permaneces en Él, debes andar como Él anduvo. Razón número 7. Porque Jesús mismo dijo que los cristianos debemos guardar Shabbat. ¿En serio? Sí. Mira esto. Así que, todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacedlo. Espérate. Jesús acaba de decir que hagas todo lo que ellos te digan y que guardes todo lo que ellos te digan que guardes. Oh, pero Jesús sabe. Jesús está consciente de que los maestros de la ley de la época, los escribas y fariseos, enseñaban, dentro de la ley, a guardar el día de reposo. Y Jesús está diciendo, si te dicen que lo guardes, guárdalo. Ah, no, pero cualquier cosa. Jesús fue que dijo. Razón número 8 de por qué sí los cristianos pueden guardar Shabbat. Y es porque en el milenio, el Shabbat sí tiene relevancia. Y será que, de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice el Señor. Así que, ¿por qué no ir ensayando desde ahora? Razón número 9, y me parece muy interesante esta razón, y es que no existe un solo versículo en la Biblia entera que condene el que un cristiano guarde Shabbat. Y hasta el mismo apóstol Pablo te dice que nadie te juzgue porque tú guardas el día de reposo. Y razón número 10, porque no pierdes nada y ganas mucho. Es decir, si no debiste hacerlo, si fue una mala interpretación, si era un día reservado exclusivamente para los judíos, igual no hay problemas, no hay sanción, no hay castigo. Igual, tú fuiste bendecido a lo largo de toda tu vida en un día que fue marcado como bendecido y apartado. Dios no te va a decir, hey, apártate de mí, no te conozco, porque tú guardaste el día sábado. Pero, y si resulta lo contrario, y si sí debíamos hacerle caso al día de reposo, y si fuimos nosotros los que interpretamos mal, yo creo que por eso este mandamiento es tan extraño en su mandato. ¿Por qué no dice guarda el día de reposo? Porque dice acuérdate. Yo creo que la intención, Dios como conocedor de todo pasado, presente y futuro, es que en algún punto se nos iba a olvidar. Por eso dice acuérdate, porque fíjate, Dios establece el día de reposo, porque Él dice que debemos descansar, porque Él descansó. Luego, durante todo el trayecto de Israel, hay que guardarlo porque Dios lo estableció a través de Moisés. Pero luego venimos al Nuevo Testamento y de repente los cristianos no tienen que guardarlo. Y luego viene el milenio y hay que guardarlo de nuevo. Entonces, como que esto resulta un poco extraño, y por eso yo creo que Dios dice, acuérdate, de alguna manera diciendo, no te olvides, tenlo presente. Hay una bendición en medio de este día bendecido y santificado para bendecir, para hacer el bien, para imitar, como Él lo hizo.